Me va a gustar a todos ustedes porque tienen gustos culposos Sí No se vean Porque cuando llevas unos shots de... Tres shots de más ya Cuando llevas unos... A bailar o a cantar de estas Agüeo Agüeo Todos la han pedido Semón Ahí les va Para que estén felices Dicen que soy un reventador Sin camino, sin razón Dicen que estoy perdido Nunca crees Dicen que soy alucinado Para que estén felices Todas las relaciones No lo ves Los últimos más son los amables ¿Qué piensas mal? Amable No se preocupe con lo que digan No se va Fuerte en un labio Amable Álame pelo Amable 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 No lo sientes Amable Para que me ve Pero amable 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 Dicen que soy medio abogado, pero soy lo que soy Si el mundo no me gusta, que no me guste Solo me ven el escenario, y no entienden que soy yo No saben lo que pienso, nunca soy lo que siento No son chismas, solo háblame, háblame después y háblame Yo siempre tuve por lo que digan los demás Pero en algún labio, háblame, háblame pero háblame Háblame cuando lo sientes, háblame hasta que regreses Pero háblame, háblame Háblame, 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 háblame Háblame, háblame, háblame